Buenas tardes, actualmente YouTube, dicen que les habla Frankie Armour Pueden ver, saliendo aquí del gimnasio, siguiendo con los entrenamientos, la preparación Y aquí ya, ya zapidito para que ven, seguimos con las fiebres de los Black Adam Así que, estén pendientes a la tarde de hoy que estaré yendo a la tienda de Dick's Pony Group Para compartir con ustedes esta nueva edición de Los Veteranos Así que ya saben, pendiente a nuestro canal mi gente, ok Así que, se me cuida mucho y nos veremos más tardecito en el nuevo video Con la nueva línea, nueva colección de Dick's Rock de Los Veteranos Así que, chequemos mi gente